hola cómo están amigos bienvenidos a una nueva edición de este tu canal hermano leja noticias sb suscríbete por favor para que este canal siga creciendo para darte más información y también para que este canal llegue a muchas más personas comparte también y darle a la campanita para que no te perdas ninguno de mis ediciones que hago mi primer objetivo es informar bien a la población y también tratar de crear una conciencia en este país en el salvador está pasando muchas cosas diferentes a lo que pasa en todo el mundo mientras todo el mundo está en emergencia está está en estado de pánico de todo eso las poblaciones en el salvador las autoridades en vez de unirse a este a este objetivo de no dejar que el coronavirus golpee fuerte a el salvador pues ya comienzan ya a crear divisiones se bien que la situación en el salvador está muy complicada la política está muy polarizada pero también hay que dejar claro esto esto no es política ya se les dijo no es política dejemos ya el orgullo reúnanse en la asamblea una se con el ejecutivo una se con el judicial canal general de la república para ver cómo podemos actuar en este modo ustedes son los responsables si hay muertes en el salvador ustedes serán los responsables de que cada caso que haya en el salvador ustedes serán los responsables si en sus familias señores diputados mueren sus hermanos sus hermanas o cualquier parte de su familia porque ustedes son los que tienen el poder para poder cambiar las cosas en el salvador esta es la oportunidad de cambiar un país dejar la política y buscar consensos y buscar soluciones a esta crisis mundial vamos a ver al primero caso donde el presidente de la asamblea dice algunas cosas muy interesantes la restricción de la movilidad de las personas simple y sencillamente restricción y lleva y hacerlas que esas personas obviamente vayan a su casa ahora sea ya dentro de todo este proceso cometen un delito que está tipificado en el código penal y procesar penal pues por supuesto tienen que procesarlo pero no se puede de alguna manera tomando con base este decreto llegar hasta ese nivel yo creo que aquí la policía se ha excedido y ahí veíamos un oficial policial dándole órdenes a todos los jefes obviamente que recibió las órdenes restringir es simple y sencillamente decirle señor váyase para su casa pero no llevarlo a una bartolina porque creo que lo que están provocando con esto y en este caso la policía es un hacinamiento y está poniendo en riesgo la salud de todo el país vamos a suponer que hay una persona que no existe que hay una persona con el problema del coronavirus este es un supuesto dentro de las bartolinas entonces estamos mandando a la gente que se a que se contamine y eso de alguna manera no es digamos lo que el decreto dice pero quiero decirles de que esa medida de venir y capturar a alguien y llevarlo a las bartolinas se significaba 63 votos y el decreto que hemos dado sólo 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 tiene 56 ya venir y retener a la persona capturarle llevar a las bartolinas eso pasa por 63 votos por eso es necesario crear otras leyes más fuertes la población está saliendo la población nota no hay trabajo ya le dijo que se le va a dar 300 dólares ya se le ha dado algunas indicaciones pero la gente no entiende que no acata las recomendaciones que dice hacen esto para crear un poco de caos en el salvador eso es lo que están haciendo la gente burra que está saliendo son los del fmln y los de arena que no quieren obedecer lo que está haciendo el ejecutivo más no saben que este problema lo están creando para su familia vamos a escuchar la reacción del fiscal general ninguna de las retenciones que se está haciendo por el momento no son en base a hechos delictivos que se estén cometiendo estas retenciones son exclusivamente para que el ministerio de salud pueda enviar a cuarentena o decidir sobre las personas cuando nosotros decimos que vamos a aplicar el artículo 338 del código procesal penal que establece el delito de desobediencia de particulares esto significa que como fiscalía tenemos la potestad de procesar a todo aquel que siempre y cuando se le compruebe porque esto es importante hay que respetar al estado de derecho hay que respetar el principio de legalidad pero vamos a ser contundentes en aplicar la ley a que respeten el régimen de emergencia que respeten la norma dictada por autoridad competente y pongan en riesgo la salud de los salvajeños recordemos algo todas las medidas que se están tomando son para salvaguardar la salud de la mayoría de la población no se han dado cuenta estos diputados que el vector en este caso es el ser humano no es el dengue que el vector directo era el zancudo que daba la chikungunya ahora la chikungunya el dengue el zika todo eso si no actuamos ahorita y si seguimos jugando con las leyes para favorecer mi amigo o favorecer a un grupo y no a la población o favorecer a un grupito que sale a vagar o sale porque le gusta le gusta burlar al estado al gobierno estamos mal y espero algún día no ver a los diputados pidiendo perdón ni a los gobernantes por las malas acciones porque esto no es robo de tres mil millones de dólares o más que se han robado esto es peor porque van a arrastrar ahora también vidas el fmln arrastra vidas en el conflicto armado y arrastrará vidas por esta enfermedad por este virus vamos a escuchar de último este señor a esta basura este bagazo lo anunció dice bueno 30 días de cuarentena eres el decreto de excepción de medidas está sola o bueno en la manera eufemística de restricción en realidad excepción este tiene para 15 días y los otros 15 de dónde lo van a sacar es de acuerdo tienen que pasar perdón tienen que pasar por la asamblea y tienen que justificarlo debidamente por eso es que nosotros fmln en aquel momento dijimos miren esto aunque puede ser necesario hay que hay que hay que justificarlo bien y y planificarlo bien vuelvo a insistir en la planificación y estas restricciones se justifican las detenciones a 262 personas hasta hoy mira yo venía leyendo en la mañana 300 y pico ya mira ya salieron unos abogados constitucionalistas sobre todo diciendo mire no ahí puede haber y lo más seguro es que hay una forma ilegal de proceder bueno ahí se dan cuenta también como estos diputados todavía siguen con sus moños los abogados entre comillas constitucionales entre comillas quieren defender los derechos de la libertad ahorita no estamos hablando de libertad estamos hablando de salvar vidas estamos hablando que es tiempo de estar encerrado aquí la libertad está estar en su casa fuera al revés si fuera el ejército a sacarlo de su casa ahí sí pero no lo están haciendo que no entienden ustedes señores diputados señores abogados imbéciles mientras algunos sobre desobedecen y muchos obedecemos y los políticos siempre andan buscando división aquí están los verdaderos héroes que están haciendo las cosas bien estos soldados que están cuidando están protegiendo están viendo que no llegue ese asesino transparente ese asesino invisible y llegue a tu casa haz caso quédate en casa valora la vida mira que el ejército mira que la policía mira que los doctores enfermeras el sistema de salud está trabajando día y noche para que no pase nada grave en el país no esto es más fácil acá tenemos las recomendaciones antes que sea demasiado 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 tarde después no nos quejemos cuando hayan muchos muertos como les dije y si hay los culpos van a hacer los del frente en los abogados que hablan de constitución y todos aquellos diputados de la arena y del psn que se unen a esta carta hasta aquí yo con este vídeo será hasta la próxima